¿Qué es la fisicoquímica de superficies? ¿Qué es la fisicoquímica de superficies? Porque perfectamente se puede dar el tema de absorción sin el marco de los fenómenos que se van a estudiar en esta unidad Y queremos mantener un buen grado de unión entre el teórico y el práctico Como no tenemos prácticas sobre esta unidad, la dejamos un poco para el final Junto con la unidad de soluciones reales que tuvieron ¿Qué tipo de fenómenos vamos a estudiar en esta unidad? Son aquellos fenómenos que se dan a nivel de una interfase Creo que a esta altura ya todos tienen el concepto de interfase, ¿verdad? Cuando hablamos de una interfase, solemos hablar de una superficie separatoria De un límite que marca un salto en las propiedades del sistema Fase alfa, por ejemplo, líquido Fase beta, por ejemplo, una fase gaseosa Concebimos la interfase como una capa En algunos casos como una membrana Una separación que marca un salto de propiedades Vean la falta de ortografía En realidad, esta interfase con C Que en algunos libros van a encontrar Un poco menos llamativa Van a encontrarla como esta Fase Terminada en Z Refiere a la concepción de la separación Entre dos zonas diferentes de un sistema De ese modo, como una superficie Pensada como una zona bidimensional En la que las propiedades de la fase alfa Saltan a las propiedades de la fase beta Sin embargo El comportamiento que se da A nivel de la zona de contacto Entre dos fases Si nos ponemos a mirarlo un poco más de cerca No es así Una interfase es una región Donde el cambio que se va dando Es relativamente gradual Si bien podemos identificar una zona En la que tenemos una fase alfa Netamente con su densidad Su absorbancia Su índice de reflexión Y otra zona En la que vamos a identificar claramente Una fase beta Con sus propiedades A medida que una fase Se acerca Al límite Entre las dos fases Esas propiedades van a ir cambiando No se va a dar Un salto A nivel de la interfase No vamos a tener No vamos a tener un cambio discontinuo Neto en las propiedades Del sistema en la zona de la interfase Lo que se observa Es que A medida que nos acercamos Al límite visible Entre esas dos fases Una propiedad como La densidad que tiene Tiene un valor dado Cuando estamos Nietamente En una fase del sistema Comienza a cambiar Al acercarse A la interfase Y Finalmente Llega al valor propio De la fase beta Y Asume ese valor Que ya pasa a ser independiente De la distancia A la interfase Les sugeriría Este dibujo Está sacado De un libro Les sugeriría Que hicieran algo Para Reflejar mejor Lo que les estoy diciendo Por favor Suavicen Estos ángulos Tampoco Hay un lugar En el que Comienza a observarse La variación De las propiedades Del sistema Si puede haber Una zona En la que Se identifica Con pequeños Pero A medida Que nos acercamos A ese límite Las propiedades Del sistema Se ven Afectadas Por las condiciones De El comportamiento Infertil ¿Qué hacemos Para Identificar Cuando hablamos De Una simplificación Y decimos La interfase Es Un límite Entre las dos fases En las que Se da un cambio De propiedades Bueno Hablamos De interfase O de Interfase O interfases Con C Pero cuando Reconocemos La interfase Como una región Con tres dimensiones Ahí si hablamos De La interfase Con S Simplemente Nomenclaturas Que van a encontrar En los libros Y Una Simplificación El caso De la consideración De El Límite Neto Entre dos zonas De un sistema Que permite Simplificar Bastante El estudio De sistemas Heterogénicos ¿Qué Tipos De interfaces Podemos Reconocer Con qué Tipos De interfaces Han trabajado Hasta ahora La interfase Sólido Líquido La han visto Tanto En Físicoquímica Cuando hablaron De catálisis Dicetrogenia Cuando hablaron De absorción De especies Disueltas Sobre una fase Sólida Cuando hablaron De sólidos Porosos También La estudiaron En química Orgánica Cuando Hicieron Separar Un compuesto Puro Por cristalización Ahí utilizaron Muchos conceptos Que vamos a explicar En este curso En algunos casos Era necesario Para favorecer La formación De esos cristales Tratar al sistema De determinado modo ¿Qué observan En este otro dibujo? ¿Qué tipo De interfaces? Estamos viendo Una interfase Del tipo Líquido Gas Las burbujas Nos Muestran No Una interfase Líquido Gas Como la que Podemos observar En el vaso De Bohemia Que Simplemente La interfase Se encuentra En el nivel De líquido Sino que Estaríamos teniendo Una Interfase Estabilizada Están Dándose Condiciones Favorables Para que Esta interfase Líquido Gas Crezca Más allá Del nivel Observado En el vaso Cuando Ustedes Ven una burbuja Ustedes Tienen que Pensar En Cierta Cantidad De líquido Con espesor Que nos Está definiendo Las paredes De esa burbuja Y al ver Una burbuja Estamos viendo Dos interfaces Líquido Gas La interna Y la externa Pero Estas Membranitas Como podríamos Eventualmente Llamarlas Son Finas Capas De líquido Que tienen Un espesor Y Identificamos Entonces Dos interfaces Líquido Gas Una hacia Adentro Y otra Así Lo que Observamos En el Tercer dibujo Muchas veces Me lo dicen Como Hay una Interfase Sólido Sólido Dada por Las uñas De la iguana Sobre la roca Pero En realidad Lo que estamos Viendo Es Un barco En el que Se produjo Un derrame De petróleo A nivel Del océano Son Interfases Bastante Complicadas En su tratamiento Porque Pueden generar Problemas Ecológicos Considerables Y No es Sencillo Separarlas Y Muchas veces Puede llegar A ser necesario Establecer Una quema A nivel Marino O Utilizar Otros Procesos Basados En Fisicoquímica De interfases Como la Absorción De La fase oleosa En Un sólido Que Tenga Mayor Selectividad Por el petróleo Que Por el Ángel Simplemente Para Ver Qué tipos De Sistemas Vamos a Estar Analizando En Esta Unidad Vamos a Hablar De Las Interacciones Que se dan A nivel De Desayunas Desde El punto De vista Del Comportamiento De las Moléculas Vamos a Tener Moléculas Que Interactúen Con Las De La De la Propia Fase Y Moleculas Que Estén Interactuando Con Las De La Fase Vesita Vamos a Definir La Tensión Interfacial Como Una Propiedad Relacionada Con Estas Interacciones Y Explicar Una serie De Fenómenos Fisicoquímicos En Función De Esta Propiedad Tensión Interfacial ¿Les suena? Bueno Es Un fenómeno Que Tiene que ver Con dos Tipos De Fuerzas Con Dos Tipos De Interacciones Intermoleculares Vamos a Hablar De Fuerzas De Cohesión Eso Si Saben Lo Que Son ¿Verdad? Como Fuerzas Que Se Dan Entre Moleculas Que Constituyen Una Misma Fase Y Vamos A Hablar De Otras Fuerzas Vamos A Hablar De Fuerzas De Adhesión Que Son Las Vinculadas A Interacciones Entre La Fase Alfa Y La Fase B Y Son Las Fuerzas Que Van A Mantener Esa Interface Mejor O Peor Estabilidad En el Caso De Las Burbujas Por Ejemplo Lo Que Vamos A Tener Es Un Predominio De Las Fuerzas De Adhesión Sobre Las De Cohesión En El Caso De El Paso De Bohemia En El Que Se Ve Una Superficie De Líquido En Relación Al Al A A Tenemos Posiblemente Un Predominio De De Las Fuerzas De Cohesión Frente A Las De Adhesión Vamos A Estudiar Algunos Fenómenos De La Naturaleza Vamos A Explicar Algunos Comportamientos Que Tienen Que Ver Con Técnicas De Análisis O Observaciones Experimentales Y Vamos A Explicar Algunas Curiosidades En Esta Unidad Como Les Decía También Algunas Aplicaciones Más Allá Como Puede Ser El Fenómeno De Retargencia Y Hablando De Curiosidades No Solamente La Aguja Que Puede Mantenerse Explotando Sobre Una Superficie De Líquido A pesar De Que El Metal Es Más Denso Sino También Algunos Algunas Posibilidades Vinculadas A Insectos De Llevarse Una Burbuja Conteniendo Aire Para Poder Respirar Debajo Del agua Que Los Mosquitos Pueden Caminar Sobre El Agua Luego Tienen Visto Vamos A Hablar Un Boco De Las Explicaciones Por ¿Dónde Vamos A Empezar Por Recordar Que Son Las Fuerzas De Cohesión Las Fuerzas De Cohesión Son Atracciones Intermoleculares Que Se Dan Entre Moleculas Se Van A Dar Tantas Moleculas Que Se Encuentran Dentro De Una Misma Fase Como Entre Moleculas De Una Fase Y Otra Solo Que A Las Que Se Den A Nivel De Interfase Las Vamos A Esas Fuerzas Pueden Ser De Tipo Van Der Bass O Pueden Ser Un Poco Más Fuertes Como Interacciones Electrostáticas O Fuentes De Hidrógeno Y Si Nosotros Observamos Lo Que Ocurre A Nivel Del Interior De Una Fase Dada Vamos A Encontrar Que Una Molecula Se Encuentra Estabilizada Se Encuentra En Una Situación De Equilibrio Por Interacción Con Sus Moleculas Vecinas En Todas Las Direcciones Las Magnitudes De Las Fuerzas De Interacción Van A Ser Iguales Sin Embargo Si Nos Acercamos A La Superficie Vamos A Pensar En La Interface Como Interfaz Para Poder Entender Mejor Esto Que Es Una Simplicación Válida Vamos Tener Tener Fuerzas Dadas Por Formación De Puentes De Hidrógeno Y Fuerzas De Cohesión Correspondientes A Las Del Estado Líquido Mientras Que Con Una Molecula De Vapor De Agua O Con Una Molecula De Hidrógeno O De Nitrógeno O Oxígeno Que Se Encuentra Formando Parte De La Base Gaseosa Esas Interacciones Van Ser Considerablemente ¿A qué Nos conduce Eso? Nos conduce A que va a haber Una fuerza Neta En una Dilucción El caso Que les venía contando Líquido Vapor Esa fuerza Neta Va a ser En el Sentido Del Interior De la Fase Vapor Van a estar Dirigidas Hacia el Interior De la Fase Estoy Hablando De Un desbalance ¿Verdad? Estoy Hablando De Una Situación De Inestabilidad Que se Da A nivel De Una Interfacción Pero No solamente Eso Vamos a Tener Además Que Ese Desbalance No solamente Se va a dar A nivel De las Moléculas Que ocupan Interfaces Sino que Van a Inducir También Un desbalance En sus Moléculas Recibles Entonces Vamos a Tener una Fuerza Neta Hacia Adentro Considerable De las Moléculas Que se Encuentren Más Cerca De la Interfase Pero a Las Moléculas Que se Encuentren Un poco Más Lejos Pero Con Relativa Cerca De la Interfase También Van A Suscribir Esa Desestabilización Hasta Que Finalmente Una Molécula Que se Encuentre Propiamente En el Interior Una Fase Vamos A Considerar Que la Fuerza Neta Sobre Ella Debido A las Interacciones Con Moléculas Vecinas Va Ser Igual Así Este Desbalance Genera El concepto De Tensión Interfacial Es La Generada En la Interfase Entre dos Fases Cualquiera Podemos Hablar De Una Interfase Sólido Líquido 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 Gas Pero Vamos A Reservar El Término Más Conocido Tensión Superficial Para La Vinculada A Una Interfase Líquido Gas ¿Cómo Vamos A Definir Esa Tensión Superficial Vamos A Definirla En Función De La Energía O Ese Desbalance Del que Hablamos En lo Que Tiene Que Ver Con Fuerzas ¿Qué Es Lo Que Va A Producir Esa Fuerza Neta Tendiente Hacia El Interior De Una De Las Fases Dadas Vamos A Pensar En El Interior Mismo De La Fase Teníamos Una Situación Balanceada De Fuerza Neta Igual Cero Sobre Una Molecula Que Se Encontraba En Esa Fase La Propuesta Es Vamos A Llevar La Mayor Cuantidad De Moleculas Que Podamos De Esa Situción De Balance Hacia La Interface ¿Qué 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 les parece A ustedes? Podremos Pensar En Ese Llevado De Moleculas De Una Situación De Estabilidad Hacia Una Interface Como Un Fenómeno Simple Un Fenómeno Fácil Para Lograr Transferir Materia De Una Zona De Mayor Estabilidad A Una Zona De Inestabilidad Se Tiene Que Realizar Lo Que Tienen En Este Dibujo Posiblemente Traiga Algunos Recuerdos De La Infancia Es Un Bastidor De Alambre En El Cuál La Gente De Paisanduno Vino ¿Verdad? Yo Voy a Perdonen Que Interrumpa Un Poquito Antes De Empezar Porque Se Apagó La Disculpen La Interrupción Pero Lo Que Tenemos Es Un Bastidor De Alambre Fijo Con Un Extremo Que Se Puede Mover Este Extremo Se Puede Mover Hacia Adentro O Hacia Afuera Y En Ese Dispositivo Se Colocó Una Burbuja Una Gota De Solución Que Contiene Un Detergente Y Se Encuentra Expandida En Todo El Dispositivo Se Puede Pinchar Con Una Aguja Y Van A Quedar Una Gota Colgando O Lo Podemos Utilizar Para Nuestra Experiencia Que La Tensión Superficial En Función De La Fuerza Necesaria Para Llevar Moleculas Desde El Interior De Una Fase Hasta Una Interface ¿Alguien Se Anima A Contar Cómo Este Experimento Sirve Para Hacer Lo Que Yo Les Propongo Llevar Moleculas Desde El Interior De Una Fase En La Que Se En Estabilizadas Hacia La Interface Como Les Decía al Principio ¿Qué Tenemos Acá? Tenemos Una Gota De Líquido Expandida Tenemos Una Interface Líquido Gas Hacia Oplada ¿Cuándo soplás? Sí Bueno Eso es una Forma De lograr Expandir La Interface Soplan Y El Área De Contacto Entre Líquido Y Gas Se Va A Ver A A A Si El Área De Contacto Entre Líquido Y Gas Se Ve A 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 Significa Que Moleculas Que Se Encontraban En El Interior De Esa Capita Que hay Entre los Extremos Del Alambre Van A Pasar A La Interface Otra Forma De Incrementar La Interface Es Haciendo Que Este Alambre Móvil Se Mueva Hacia Afuera Para Que El Alambre Móvil Se Mueva Hacia Afuera Aumenta El Área De Esta Burra ¿Cómo Se Aumenta El Área No Es A Expensas De Ganada Es A Expensas De Un Líquido Que Se En Esta capa Que Tiene Cierto Espesor El Área Y ¿Qué Va A Ocurrir Energéticamente En El Sistema Hay Moleculas Que Se En El Interior De La Espacia Líquida Que Van A Ir Pasando A A Aumentar El Área Interfacial Cuando Aumentamos El Área Interfacial Estamos Aumentando Tanto El Área De Arriba Como La De Abajo Para Incrementar Esa Área Tenemos Que Ejercer Una Fuerza Que Nos Permita Mover El Alambre Vamos A Hacer Una Serie De Aproximaciones Primero Ignorar Cualquier Tipo De Arrozamiento Vamos A Mover Entonces El Alambre En Una Distancia De X Tenemos Una Distancia L Entre Los Extremos De Nuestro Bastidor O Sea Que El Trabajo A Este Movimiento Es F Por X Al Mover El Alambre De La Superficie De Nuestra Burbuja Se Incrementó En 2 Por L Por DX O Sea Que El Incremento De Superficie Es L Por DX ¿Verdad? ¿De dónde Salen 2? Tenemos 2 Entonces El Trabajo Asociado A Esa Expansión De La Interfase Va a ser Igual A F Por DX O sea F Por DA Sobre 2 C ¿Qué fue Lo que Les Dije Trabajo Asociado A Incrementar El Área De Una Interfase Bueno De ese Modo Vamos a Estar Definiendo A La Tensión Superficial Utilizando Un Concepto Termodinámico Como Es El Trabajo También Podemos Definir La Tensión Superficial Como La Fuerza Necesaria Para Lograr Expandir Una Interfase F Sobre 2 F Las Definiciones Escritas De Los Libros Que Solemos Utilizar Castellán Por ejemplo Habla de La Tensión Superficial En un Líquido Es La Energía Requerida Para Aumentar La Superficie Del Mismo Un Metro Quadrado Y Daniel Se Alberti Prefieren Definir La Función De La Fuerza Por Unidad De Longitud Que Actúa Sobre Una Superficie Y Se Opone A La Expansión Del Área De La Misma Las Unidades Son De Fuerza Sobre Distancia O De Energía Sobre Área Se Pueden Determinar Valores Para La Tensión Superficial Obviamente La Experiencia Que Les Mostré Estamos Hablando De Un Sistema Para El Cual Es Considerablemente Fácil Expandir El Área De La Interface Está Estábamos Hablando De Una Burbuja De Agua Con Detergente Una Burbuja De Solución De Detergente Esa Solución De Detergente Que Piensan Ustedes Tiene Alta O Baja Tensión Superficial En Función De La Definición De Tensión Superficial El Trabajo La Energía Requerida Para Aumentar La Superficie Es Baja Se Puede Hacer Con Cierta Facilidad Ahora Si Ustedes En Ese Bastidor Hubieran Puesto Una Bota De Agua Hubiera Sido Bastante Difícil Tener Una Interface Lo Bastante Estabilizada Como Para Poder Lograr En El Caso Del Agua La Tensión Superficial Es De 72 Con 8 Dina Por Centímetro A La Menos 1 A 20 Grados Celsius Las Soluciones De Detergente Pueden Llegar A Tener 0 Con 1 Dina Por Centímetro A La Menos 1 Pueden Llegar A Tener Tensiones Superficiales Considerablemente Más Bajas Que La Del Agua El Caso Del Metanol En La Lista Es El Que Tiene La Tensión Superficial Más Baja De 22 6 Y Ya Cuando Nos Vamos A Los Metales En Los Cuales Las Fuerzas De Cohesión Son Más Altas Como Sodio Mercurio Hierro Estamos Hablando De Hasta 1860 Dinas Por Centímetro La Menos 1 Este 1860 Está Más Vinculado Al Hecho De Que Las Fuerzas De Cohesión Son Altas En Los Metales La Temperatura ¿Por Que Hablamos De Una Temperatura Tan Alta Porque Estamos Hablando De Una Interfase Líquido Bajo O De Una Interfase Líquido Alta ¿Alguna consulta Sobre La Definición De Tensión Superficial? Si Si Para Para Incrementar La Nostitud La Fuerza Necesaria Para Incrementar La Nostitud Están Las Dos Variables Están En La Depresión Lo Mismo Que En El Trabajo Necesario Para Intentar A A A Bueno Hablamos De Una Definición De Detención Superficial En Función De Trabajo O Sea Que Podemos Vincular También La Tensión Superficial Con Energía Y Podemos Vincular La Tensión Superficial Con Energía Libre Sobre Todo Si Algunas Palabras Que se Vienen Usando Eran Estabilidad ¿Verdad? Entonces Si Nosotros Pensamos En La Energía Libre Del Sistema Recuerda Que Cuando Hablamos De La Asociación Entre Energía Libre Y Segundo Principio De La Termodinámica Poníamos Una Serie De Restricciones Deseamos Que Para Poder Considerar La Energía Libre Una Propiedad Cuya Variación Se Encuentre Vinculada A La Espontaneidad O No De Un Cambio Cuya Variación Se Encuentre Vinculada A La Estabilidad O Inestabilidad De Un Sistema Teníamos Algunas Restricciones Una De Ellas Era Que La Presión Inicial Fue Igual A La Final Y Constante Y Igual A La Externa Y Constante Durante El Proceso Que La Temperatura Inicial Fuera Igual A La Final Igual A La Externa Siendo Esta Temperatura Externa También Constante Durante El Proceso Y había Una Restricción Más Recuerdan Cuál Era Una Restricción Más Que Era Que En El Sistema Solo Hubiera Trabajo De Expansión Compresión Ahora Cuando Nos Vamos A Las Interfaces Además De Tener Trabajo De Expansión Compresión Tenemos También Este Trabajo Asociado A La Expansión Del Área Al Incremento Más Que La Expansión Del Incremento Del Área De Interfaces Entonces Ese Trabajo Debe Ser Considerado También Cuando Nosotros Hablamos De La Variación De Energía Libre Tenemos Lo Que Llamábamos En Las Clases De Energía Libre Un W Prima Cuando Entonces Habremos Sobre El Variación De Energía Libre Vamos a Tener que Considerar También Al Área Interfacial Como Una Variable Dentro De La Expresión El Diferencial G Entonces Va a Ser Función Del Tiempo Función De La Presión Y Función De La Tiempo La El Coeficiente De Detención Superficial Tiene Entonces Una Nueva Definición Ya Hablamos En función De Trabajo Hablamos En función De La Fuerza Una Nueva Definición En función De La Energía Es La Variación De La Energía Libre Del Sistema A Temperatura Y O Bajo Restricciones De Temperatura Y Presión Con La Variación De A E 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 mayor que cero. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema, ¿cómo interpretamos este signo? Es algo que ya dijimos. Nosotros dijimos que incrementar un área interfacial significa llevar moléculas que se encuentran equilibradas desde el punto de vista de las interacciones con moléculas vecinas a una situación en la que ya no hay tan equilibrio y hay una fuerza neta ejercida hacia adentro, es decir, hacia el interior de la fase líquida sobre esas moléculas. Estamos generando entonces una desestabilización. Toda desestabilización trae aparejado, ¿qué? Desde el punto de vista energético. Un aumento de energía. Entonces, un aumento del área trae aparejado un incremento en la energía libre del sistema. Por tanto, DG con respecto a la temperatura y presión constante es mayor que cero. la mínima energía, el estado de la situación de mínima energía para ese sistema, corresponde entonces a la menor área posible. Estamos hablando de dilletos. O sea, un estado de agregación que toma el volumen del recipiente o que eventualmente puede tener una forma determinada variable. ¿Qué les parece entonces a ustedes para una cierta cantidad de líquido pequeña cuál va a ser la forma preferida por ese sistema? Por efecto, la forma de menor área. Por eso, en el caso de gotas de agua, si ustedes se imaginan una gota en el vacío no sometida a fuerzas gravitatorias, ¿cómo se la van a imaginar? Decíamos que las fuerzas que rigen el comportamiento de este sistema están vinculadas a las fuerzas de cohesión y a las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de adhesión en el vacío no van a encontrarse, o sea que solamente van a estar las fuerzas de cohesión limitadas. Obviamente, vamos a hablar con cuidado cuando digamos una gota en el vacío porque vamos a tener pasaje de líquido a vapor, ¿verdad? Pero la forma de imaginar una gota entonces es la forma que conduce a la menor energía libre y en el caso del área como variable, vamos a hablar de la menor. ¿Ustedes conocen gotas esféricas para otras sustancias? Rápido. Mercurio. ¿Cuál es la diferencia entre mercurio y agua? ¿Por qué para mercurio nosotros podemos observar gotas esféricas en cualquier lado, mientras que las gotas de agua son más bien achatadas? Es decir, esto que les estoy diciendo de las gotas de agua, bueno, tuve que recurrir a una situación en el vacío, una ausencia de campo gravitatorio y demás, solamente para tratar de ubicarnos en una situación de independencia con respecto a otras variables. Ahora, vamos a la vida real, vamos a lo cotidiano. Las gotas de agua son achatadas. Sí hay una formita ahí, curva, pero son más bien achatadas. ¿Qué es lo que no les estoy diciendo y que explica esa forma achatada de las gotas? Ya les hablé de la gravedad, ¿verdad? La gravedad va a estar actuando y vamos a tener un efecto hacia abajo. Pero hay otra, si ustedes, por ejemplo, dejan caer una gota sobre una chapa y dan vuelta a la chapa, la gota va a seguir siendo achatada y no en el sentido previsto por la gravedad, sino que va a seguir siendo achatada hacia la chapa. ¿Qué falta? Tenemos que considerar que las interfaces presentes en ese sistema, de la gota pendiente sobre la chapa, no son solamente la interfase líquido aire, sino que ahí tenemos una interfase líquido sólida. Y las fuerzas de adición entre el líquido y el sólido no son despreciables como lo que puede ocurrir entre las moléculas que forman parte de una fase líquida y las que se encuentran en una fase gaseosa. Cuando tenemos un metal de por medio, pues debe darse el caso de que el agua se adhiera fuertemente al metal, debido a las interacciones entre las moléculas del metal y las moléculas, que son más fuertes que las fuerzas de cohesión agua. ¿Se entiende eso? Si en vez de tener una superficie de metal, tuvieramos una superficie, por ejemplo, más hidrofóbica, de un material hidrofóbico, bueno, ahí la gota seguramente caería por el efecto de la gravedad. ¿Y qué pasa con el mercurio? Las fuerzas de cohesión son muy grandes y lo veíamos en la tabla. La tensión superficial para el mercurio es de 435,5 a una 20 grados. Los 20 grados es porque el mercurio lo podemos encontrar líquido. Bueno, estamos explicando, creo que la primera de las fotitos que ponía en las láminas del principio y la mía en la segunda, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la tendencia de gotas a tomar una forma esférica. ¿No tenía dismayoridad? Bueno, ¿alguna pregunta? Es bastante frecuente cuando hablamos de química, de psicoquímica de superficies, entonces, encontrar interfaces curvas. Las superficies curvas presentan ciertas consecuencias sobre las propiedades del sistema debido, entonces, a ese desbalance que se da a nivel interfacial. una primera consecuencia es que para que esta gota de una fase alfa pueda modificar su tamaño dentro de una fase beta, se requiere realizar un trabajo. Un trabajo que va más allá del trabajo de expansión y compresión. Nosotros, si observamos este sistema, ¿qué trabajo vamos a identificar? Primero, un trabajo de expansión y compresión asociado al crecimiento de alfa. Tenemos una presión de posición y un incremento de volumen. Por otra parte, tenemos que también la fase beta. Podemos identificar un trabajo de expansión y compresión. La fase beta está reduciendo su volumen a expensas de una presión ejercida desde la fase alfa. Ahora, recuerden, la forma de pensar una interfase creciendo dentro de otra, para imaginar el proceso como algo posible, es un líquido dentro de una jeringa, dentro de otro líquido. Vamos a pensar en aceite, en este agua, estamos introduciendo, estamos haciendo crecer una gota de aceite dentro de un vaso de bohemia mediante una jeringa. Realizamos una presión que hace que esta gota de alfa crezca dentro de un líquido beta que ejerce también una presión dada posiblemente por la presión atmosférica más una presión hidráulica. Y después tenemos otro trabajo, que es el trabajo asociado a la expansión de la interfase, el trabajo debido a la tensión subversa. Entonces, ese trabajo es gamma por de gama. ¿Cómo? ¿Por ahí dices que ve en la fiesta? ¿Qué disminuye? ¿La fase? Sí. Tenemos, lo que tenemos es un cambio de volumen a nivel de la zona en la que está creciendo es esta fase. Después podemos pensar en que hay una presión de oposición que viene dada por la parte externa. Pero si te pones a mirar el sistema y pones los límites de tu sistema en la zona en la que está creciendo el crecimiento de la gota, ahí tenés un aumento de la fase alta y una disminución de la música. Una observación rápida que podemos hacer es que cuando hablamos del trabajo de expansión compresión, el incremento de volumen de alfa es igual a la reducción de volumen de beta. y ese trabajo total realizado termina siendo que es igual al trabajo de expansión compresión al trabajo de expansión debido al crecimiento de la interfase. Entonces, el trabajo debido al crecimiento de la interfase va a ser gamma de A y va a ser igual al trabajo de expansión compresión que es p alfa de B alfa menos p beta de B alfa. Lo que estamos es cambiando un signo debido a que el incremento de volumen en un caso es igual a la reducción de volumen para la otra fase. Trabajando con estas ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ahora, vamos a encontrar que tomando B alfa como factor común, ¿qué pasó? Pregunto, a la gente que está viendo en clase yo les hago preguntas directas. Bueno, ¿cuál es entonces la observación a la que vamos a llegar? Tomando como factor común de B alfa, gamma por de A va a ser igual a p alfa menos p beta de B. O sea que podemos plantear gamma por diferencial alfa sobre diferencial volumen como igual a una diferencia de presiones entre la fase alfa y la fase beta. La pregunta es, mirando el dibujo, ¿estaríamos entonces hablando de una presión interna en la fase alfa y una presión en la fase beta? ¿Qué me contestarían ustedes si yo les digo respuesta rápida? ¿Cómo son las presiones p alfa con respecto a p beta? Respuesta rápida, no tengan miedo. La respuesta rápida que nos va a salir a todos es, son iguales, estamos a una misma altura, entonces esas presiones tienen que ser iguales. Iguales. Ahora vamos a pensar un poco. Y la pista es, vamos a pensar mirando la ecuación a la que llegamos. P alfa menos p beta es gamma por variación de área con respecto a la variación del volumen de la fase A. La variación de área con respecto al volumen puede ser igual a cero. Entonces, estamos teniendo una variación, un incremento del área debido al incremento del volumen. ¿El coeficiente de tensión interpacial en este caso es igual a cero? No. Tampoco. Entonces, esta diferencia de presiones entre el interior de la fase alfa y un punto a una misma altura en la fase beta no puede ser igual a cero. O sea, una consecuencia de tener interfaces curvas o una consecuencia de la presencia de las interfaces y este desbalance a nivel de las interfaces, es que la presión en el interior y la presión en el exterior de una misma fase ya deja de ser igual a cero como ustedes bien rápidamente contestaron, como sabían hasta ahora. Estamos planteando un cambio en lo que veníamos manejando hasta el momento. Siempre dijimos. Tenemos un paso de volumen, una fase líquida hacia abajo, fase vacuosa hacia arriba. A nivel de la interfase la presión interna es igual a la externa, igual a una moda. ¿Verdad que sí? Era nuestra ecuación de trabajo cuando usábamos un manómetro de agua, por ejemplo. Bueno, ahora ¿qué les estamos diciendo? A nivel de una interfase tenemos una diferencia entre la presión interior y la presión interior. Vamos a ver el caso particular de la esfera, con qué se vincula esa diferencia. En el caso particular de la esfera el volumen es 4 tercios de pi por r cubo. Y el área es 4 pi por r cuadrado. O sea, esta relación, diferencial área sobre diferencial volumen, va a ser igual a 8 sobre 4, pi sobre pi se va, r sobre r cuadrado, que era r en el denominador, dr sobre dr se va. Acá llegamos a que la diferencia entre p alfa y p beta es igual a dos veces la tensión superficial sobre r, siendo r el radio de esa esfera que está creciendo dentro de otra fase. ¿Se entiende cómo llegamos acá? Bien. ¿Qué podemos decir de la diferencia entre la presión interna y la presión externa a nivel de una interfase curva? Cuanto mayor es el radio, menor es esa diferencia. Vamos al caso del vaso de Bohemia que yo les había dicho que capaz que teníamos que resetear todo lo que sabíamos. ¿En el cociente no queda 3 gamma? En el cociente 3 gamma. ¿En el tipo 3? ¿Se le cancelan los 4 y se le queda 3? No, mira que es el cociente de diferenciales. Es de área sobre de b. Ah, sí. No, tenés el cubo. Tenés el cubo que baja. Por eso se va 3. Al diferenciar 4 tercios de pi r cubo, baja el cubo y es lo que te simplifica el denominador 3. Bueno, les estaba preguntando. 2 gamma sobre r. En el caso del vaso de Bohemia. Vamos a pensar en el agua en el vaso de Bohemia en una interfase prácticamente plana. Si tuvieran que pensar en un radio asociado a esa interfase. Sería un radio infinito, ¿verdad? Es una interfase plana. La podemos pensar como una esfera, un radio muy grande. Al punto de que durante siglos se pensó que la tierra era plana porque se observaba una superficie de agua y se podía asumir que era plana. En el caso del agua en un vaso de Bohemia, este radio que aparece en el terminador podemos considerarlo infinito. O sea que, no se preocupen. Todo aquello que decíamos, la presión interna es igual a la presión externa, sigue siendo válido. Porque para radio es infinito, 2 gamma sobre r tiene a cero. Por tanto, P alfa es prácticamente igual a P beta. Estos fenómenos asociados a la tensión interfacial y que nos van a conducir a una diferencia de presiones entre el interior y el interior de una interfase, están más bien asociados a radios pequeños, micrométricos, nanométricos. Y esta ecuación que vimos se conoce como ecuación de Yang-Laplace asociada a interfaces esféricas. En el caso de una interfase esférica, en el cual el radio de la curvatura es r, la diferencia entre la presión interna y externa es igual a 2 gamma sobre r. Tengan en cuenta, entonces, la ecuación de Yang-Laplace considera la P alfa como la interior de la esfera y P beta como la exterior de la esfera. ¿Por qué les digo que tengan ese cuidado? No va a ser el mismo tratamiento el que hagan a una burbuja dentro de una botella de agua con gas, que el tratamiento que hagan a una gota suspendida, por ejemplo, en un spray, en una nebulización, en una nieve. ¿Alguna consulta con respecto a esta ecuación? Para ver algunos valores. Si pensamos en esferas de agua de radio de un centímetro, la diferencia entre la presión de agua y la presión de aire, estamos hablando de una gota de un centímetro de radio, va a ser de 0.1 milímetros de mercurio. Una diferencia considerablemente baja. Si el radio de la gota cambia de 0.1 a 0.01, ya la diferencia de presiones entre la gota de agua y el aire pasa a ser observable, pasa a ser de 10 milímetros de mercurio. Conclusión es, cuando hablamos de una interfase plana, podemos concebirla como una esfera de radio infinito, por lo tanto, la diferencia de presión entre el interior y el interior, es decir, la diferencia de presión a través de la interfase es igual a 0, mientras que en las interfaces curvas la presión es mayor del lado cóncavo, o podemos decir del lado interior de la pieza. Algunas consecuencias asociadas a la ecuación de Yang-Laplace. Tenemos burbujas en un líquido. Burbujas pequeñas, burbujas medianas, burbujas grandes. Para todas se cumple que la presión interna es mayor que la presión externa. Estamos hablando de que la presión de gas es mayor que la presión de líquido. También debido a los distintos tamaños de burbuja, la presión interna de la burbuja 1 es mayor que la de la burbuja 2 y esta mayor que la de la burbuja 3. Podemos decir que la presión interna de la burbuja 3 es también más parecida a la presión de la fase líquida. Y considerando que la tensión superficial del agua a 100 grados es aproximadamente 50 líneas por centímetro, la diferencia de presiones va a ir bajando a medida que aumenta el radio de burbuja. ¿Por qué les parece que hablo de la tensión superficial del agua a 100 grados Celsius? Y asocio esto con burbujas presentes en la líquida. ¿Qué pasa a 100 grados Celsius en el agua? Y una atmósfera, perdón, me faltaba eso. Se produce, se alcanza la temperatura de ebusición. Entonces, se alcanza la temperatura de ebusición, se comienzan a formar burbujas en el aire. Las burbujas más pequeñas son las primeras en aparecer. Pero observen que para que se formen estas burbujas pequeñas se necesita que la presión en el interior de la burbuja sea 7,5 milímetros de mercurio mayor que la presión en el exterior. O sea, se necesita que la presión en el interior de la burbuja sea de 767,5 milímetros de mercurio. Una presión que se encuentra por encima de la presión de vapor del agua a esa temperatura. ¿Cómo se puede alcanzar una presión por encima de la presión de vapor del agua a esa temperatura? ¿De qué forma les parece que se puede llegar a una situación tal que la presión interna sea mayor que una atmósfera? Estamos hablando de una presión de equilibrio líquido-vapor, que sería la que había dentro de esa burbuja. Las burbujas no tienen aire, las burbujas van a tener vapor de agua. ¿Cómo podemos formar vapor de agua y que el vapor de agua se encuentre en una presión mayor que una atmósfera en ese sistema que se encuentra a ebusición? No te doy perdóname. Que esté más caliente. Que esté más caliente. ¿Cómo se llama el fenómeno que han observado ustedes ya en el laboratorio? En el que tienden un líquido a una temperatura por encima de su temperatura de ebusición y aún no han comenzado a formarse burbujas. Sobrecalentamiento. Entonces, estamos explicando el sobrecalentamiento como asociado a la ecuación de hierbas. Para que se formen burbujas, se tiene que alcanzar en el interior de la burbuja una presión de vapor por encima de la correspondiente a la presión del trabajo. Entonces, la presión del trabajo es una atmósfera. Para que el líquido realmente entre en la ebusición, se tienen que alcanzar presiones, se tienen que alcanzar temperaturas mayores a 100 grados Celsius. Por eso es que hay un sobrecalentamiento. Por eso y por otros motivos. Ojo, esta es una de las aplicaciones del fenómeno del sobrecalentamiento. Entonces, la primera burbuja aparece en la temperatura por encima de la temperatura de ebusición. Y después, las burbujas van creciendo, la temperatura vuelve a ser de 100 grados Celsius para el sistema y vamos a tener vapor dentro de burbujas más grandes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Vamos a ver otro efecto de la presencia de las interfaces en un sistema. Por lo general, el punto que viene ahora se confunde con el que acabamos de ver. Acabamos de ver ecuación de Yang-Laplace. La ecuación de Yang-Laplace explica la diferencia de presiones observadas entre el interior y el exterior de una interfase curva cualquiera. Lo que vamos a estudiar ahora es el caso particular de una interfase líquido de vapor. Pero no la diferencia entre el interior y el exterior, sino que vamos a estudiar qué es lo que ocurre con la presión de equilibrio líquido-vapor para una sustancia dada a medida que se cambia el radio de curvatura de gotas o burbujas en un sistema. Vamos sí a basarnos en la ecuación de Yang-Laplace. Vamos a estudiar la aplicación de la ecuación de Yang-Laplace a sistemas líquido-vapor y a el caso de la presión de equilibrio líquido-vapor, presión de vapor como le llamamos comúnmente. Aplicando ya en la plaza este sistema, tenemos que la fase interna, que es el líquido, que estamos hablando de una gota de radio R, y la fase externa, el vapor. Por tanto, presión de líquido menos presión de vapor es igual a 2 gamma sobre R. Diferenciando a ambos lados, ¿qué variables podemos encontrar? Las variables presión de líquido, presión de vapor y la variable radio. Vamos a estudiar este comportamiento a una temperatura dada. Por tanto, gamma es constante. Vamos a someter el sistema a una perturbación. ¿Cuál va a ser la perturbación? La perturbación va a ser variación del radio de la esfera. Bueno, diferencial presión de líquido menos diferencial presión de vapor es igual al diferencial 2 gamma sobre R. En la situación inicial hay equilibrio en el sistema. También en la situación final. Entonces podemos decir que, dado que en un sistema en equilibrio el potencial químico de una sustancia A es el mismo a lo largo de todo el sistema, el potencial químico de un líquido es igual al potencial químico del vapor. Y esto también ocurre luego de la variación de radio. Y esto también ocurre luego de la variación de radio. Consecuencia, como tuvimos un incremento diferencial de radio, vamos a tener para el líquido una variación diferencial de potencial químico. Para el vapor una variación diferencial de potencial químico. Como ambos casos son de equilibrio, en ambos casos la variación del potencial va a ser la misma, tanto para el líquido como para el vapor. ¿Recuerdan cómo expresábamos el potencial químico para un líquido? De mu es igual a menos S de T más BRP. Recuerden que potencial químico es energía libre molar parcial y energía libre es... Y de E es igual a menos S de T más BRP. Donde B es el volumen molar y S es la entropía molar. En el caso de que la temperatura sea constante, solo tenemos variación debida a variación de presión en el sistema. O sea, variación de potencial de líquido igual a variación de potencial de vapor. Volumen molar parcial del líquido de P igual a volumen molar parcial del vapor de P. ¿Podemos simplificarlos de P? No. ¿Por qué? Porque por Niang-Laplace ya sabemos que la presión interna no es igual que la presión externa y tampoco varían igual. El volumen molar parcial del líquido lo pasamos de modo de tener los dos volúmenes del mismo lado. Recordamos que DPL menos DPB es igual al diferencial dos gamma sobre R. Sustituimos diferencial presión del líquido por la relación de los volúmenes polares, diferencial presión del vapor. ¿Qué otro cambio pueden hacer en esta ecuación para simplificar? El volumen molar del líquido vamos a considerarlo constante. Y además de considerarlo constante, ¿qué podemos decir del volumen molar del líquido frente al volumen molar del vapor en una recta? Un vapor bastante mayor, lo podemos considerar de expresión. Y asumiendo comportamiento ideal para el vapor, llegamos a que nuestra expresión diferencial dos gamma sobre R se volvió R de T sobre volumen molar del líquido, presión de vapor, diferencial presión del vapor. TX sobre X es igual a D logaritmo de X, hacemos esa sustitución, y llegamos a una expresión integrable ¿Qué límites de integración podemos usar? Estamos pensando en que la perturbación fue una variación del radio de la esfera del líquido. Entonces, diferencial 1 sobre R la vamos a tomar como límite, 1 sobre R y 1 sobre R'. ¿Qué cambio en el sistema hubo debido a esa perturbación? Hubo un cambio a nivel de la presión de equilibrio líquido rojo. Integramos entre presión de vapor correspondiente al estado inicial y presión de vapor correspondiente al estado final. como el volumen molar del líquido se puede considerar independiente de la presión, resolviendo la integral, logaritmo de P' sobre P es igual a 2 gamma volumen molar parcial del líquido sobre RT por 1 sobre R' menos 1 sobre R. ¿A qué nos conduce esta ecuación? ¿Qué nos permite calcular esta ecuación? Nos permite calcular el cambio en la presión de vapor de un sistema en el cual nuestra fase líquida es una gota de radio pequeño asociado a la variación de radio de esa gota. ¿Alguna consulta con respecto a esta deducción? Si entendieron la deducción, vamos a centrarnos ahora en la observación de la ecuación. Los pasos para realizar la deducción fueron paso 1, igualdad de potenciales en el estado inicial y en el estado final. Paso 2, sustitución del potencial químico por su expresión conocida en función de temperatura y presión. Reconocimiento de que la temperatura era constante y la presión debido a Yang-Laplace iba a ser una variable. Sustitución de DPL en la ecuación de Yang-Laplace. Luego trabajo, despreciamos el volumen molar del líquido frente al volumen molar del vapor y aplicamos ecuación de gases. Llegamos a una expresión en la cual teníamos la variable radio y la variable presión de vapor. temperatura constante, temperatura constante, volumen molar del líquido lo supusimos, lo aproximamos a constante debido a tratarse de una fase condensada y simplemente integramos la expresión dejando la variable radio de un lado, la variable presión de vapor. Esta ecuación a la que llegamos también tiene un nombre, se llama ecuación de Kepler. La diferencia entre la ecuación de Yang-Laplace y la ecuación de Kelvin, la voy a repetir. La ecuación de Yang-Laplace nos da la diferencia entre la presión interna y la externa de cualquier interfase curva asociada al radio de curvatura. La ecuación de Kelvin nos da la variación de la presión de equilibrio líquido-vapor para una sustancia dada en función del radio de la interfase que estemos considerando. Siempre considerando interfase. ¿Puede ser un líquido en la primera ecuación? En la ecuación de Yang-Laplace podés tener una gota de líquido creciendo dentro de él. Ahora, vamos a insistir con el significado de la ecuación de Kelvin. La ecuación de Kelvin nos está diciendo que aquello que nosotros considerábamos una de las vacas sagradas de la fisicoquímica, si quieren llamarlo así, la presión de vapor es función exclusiva de la temperatura. ¿Lo recuerdan? ¿Lo insistimos? ¿Verdad que sí? ¿Qué les estoy diciendo ahora con la ecuación de Kelvin? Les estoy diciendo a una temperatura fija. En función del radio de la interfase que tengamos, vamos a tener una presión de equilibrio-vapor, de equilibrio líquido-vapor diferente. Bueno, de nuevo, todo lo que les dijimos hasta ahora estaba mal. ¿Qué les parece? Ya les dije esto cuando la presión interna y externa llegamos a la conclusión de que no, de que todo lo dicho hasta ahora estaba bien dentro de lo que podemos considerar una buena aproximación. ¿Qué ocurre con el caso de la presión de vapor? Bueno, vamos a tomar la ecuación integrada pensando en un radio infinito. Nosotros podemos decir que el logaritmo, que si nuestro radio es infinito, el 1 sobre R', va a ser igual a 0. ¿Y qué es la presión de equilibrio líquido-vapor correspondiente a radio infinito? Bueno, es la presión de equilibrio líquido-vapor correspondiente a interfaces planas. Esa es la presión de equilibrio líquido-vapor que venimos estudiando hasta ahora. La que aparece triangulada en todos los ámbulos es la que podemos creer como un valor constante y dependiente exclusivamente de la temperatura. ¿Cuándo empiezan a aparecer esas variaciones en la presión de equilibrio líquido-vapor debido a fenómenos interfaciales? De nuevo, cuando los radios se vuelven lo suficientemente pequeños. ¿En qué casos se pueden volver los radios lo suficientemente pequeños? Por ejemplo, una niebla. Ustedes, un día de niebla, ¿qué tenemos en el ambiente? Tenemos gotas de tamaño muy pequeño dispersas en un ambiente gaseoso, como esta hermosa. Para esos casos tenemos que un valor de radio de gotas muy pequeño. Por tanto, es lo que vamos a observar. Con respecto al caso de interfaces planas. P'B va a ser la presión de equilibrio líquido-vapor en nuestro sistema con las gotas muy pequeñas, en nuestra niebla. P0 es la presión de equilibrio líquido-vapor del agua a la temperatura ambiente y es la que se encuentra triangulada, la correspondiente a radio infinito, la correspondiente a esta fase plana. 2 por gamma, volumen molar de líquido, estamos hablando de constantes asociadas al agua líquida, sobre RT por R'. Este R' es el radio de las gotas que forman parte de nuestra niebla. Y este R' ya no es infinito. Es infinitesimal, pero es muy pequeña. No es infinitesimal, pero sí es muy pequeño. Estamos hablando de nanómetros. O sea que estamos hablando de un denominador muy bajo. ¿Qué nos dice un denominador muy bajo en esta ecuación del valor de P'B? Ese valor de P'B se va a ver incrementado debido al pequeño tamaño de las gotas. Yo me acuerdo la primera vez que escuché un caso en el cual la presión de equilibrio líquido-vapor del agua era mayor que la que estaba tabulada. ¿Saben cómo escuché? Estaba en Paraguay y escuché que la humedad relativa era del 105%. Todavía no sabía físico-química, todavía no había estudiado fenómenos de superficie. O sea que pensé, anda, 105% de humedad relativa. Eso es un error en la medición. Inclusive hasta puedo haberlo llegado a decir muy agrandado a la persona que iba conmigo, 105% de humedad relativa. Bueno, estábamos hablando justamente de un día de niebla. Además, siempre me lo acordé. Siempre me acordé de aquella vez que había escuchado el disparate de la humedad relativa del 105%. Y era un día de niebla. Entonces, ¿qué significa? Significa que la humedad relativa fue medida en una niebla. O sea que estábamos hablando de una situación de vapor saturado. En agua. Pero además, la presión de equilibrio líquido de vapor del agua con respecto a esas gotas pequeñas que nos forman una niebla es mayor que la presión correspondiente ante el paciente. O sea que estábamos en un caso en el que ese cociente que define la humedad relativa, que por lo general es, estaba bastante por debajo, decía, en los días muy húmedos podemos llegar a tener un 60% de humedad relativa. Pero bueno, en una niebla, cuando una lluvia, la cosa cambia, porque estamos ante una atmósfera saturada. En una lluvia con gotas grandes, cuando vale la humedad relativa, muchas veces es muy cercana al 100% o del 100%. En una niebla tenemos el efecto de la ecuación de Kelvin. O sea, la presión de equilibrio líquido de vapor aumenta con respecto al valor correspondiente a esa presión. ¿Y por qué en los días normales la humedad relativa vale 60%? Pregunta que no voy a contestar yo. Días de lluvia, gotas grandes, 100% de humedad relativa. Días de niebla, humedad relativa puede estar por encima del 100%. Hoy vamos a inventar un número, 60%. ¿Qué les parece, verdad? No hay gotas, ¿verdad? Solo vamos a hablar de presión de vapor cuando hablemos de condiciones de saturación. Hoy no estamos en una atmósfera saturada en agua. Hoy no estamos en condiciones de equilibrio líquido de vapor. Solo podemos pensar en situaciones ambientales cercanas al equilibrio líquido de vapor durante una lluvia o durante una niebla. Por eso es que 105% humedad relativa. Me llamó considerablemente la atención. Hoy sé la explicación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre la ecuación de Kevin? Hay una consideración más, que es de suma importancia para la resolución de ejercicios. Y a nosotros nos encanta hacer algunos cambios con respecto a estas cosas, a las cosas que mostramos. Todo este desarrollo fue realizado partiendo de la aplicación de la ecuación de Yang-Laplace para un interior de interfase líquido y un exterior vapor. Si en vez de tener una niebla, tenemos burbujas, la fase interna pasa a ser la fase vapor y la fase externa pasa a ser la líquida. Gama y radio siguen teniendo su signo. Por tanto, los signos a nivel de toda la ecuación cambian. Y aparece en esta ecuación un signo negativo. Y así como dijimos, la presión del vapor en equilibrio con una gota es superior a la presión del vapor. Vamos a decir, la presión del vapor en equilibrio con una burbuja es inferior a la presión del vapor. O sea, que si en vez de nosotros estar pensando en una niebla, estamos pensando en líquido que se absorbe en un sólido poroso. ¿Qué ocurre con el líquido que, perdón, vapor que se absorbe en un sólido poroso? Un sólido poroso muy fino, en el que en los poros más pequeños se forma líquido. ¿Cómo se imaginan el líquido absorbido en poros cilíndricos? ¿Formando qué? Vamos a pensar en esas interfaces. Tienen un sólido poroso, lo ponen en contacto con un vapor en alta proporción o a presión muy cercana a la presión del equilibrio líquido-vapor. El vapor se absorbe en los poros al punto de que en los poros más finos se forma líquido. ¿Cómo se imaginan esas interfaces? Vamos a pensar en el vapor de alta. ¿Cómo se imaginan las interfaces a nivel de poros muy finos? ¿Van a tener interfaces planas? ¿O van a tener, como dicen los compañeros, van a tener curvaturas en las interfaces que tienen un nombre? ¿Cómo se llaman las curvaturas a nivel de una interfase líquido-vapor? Meniscos. Entonces, meniscos, curvaturas a nivel de la interfase. ¿Pero cuál va a ser la fase interna en esa curvatura? Si la curvatura es igual a la que observamos en la mureta cuando la cargamos con agua, la fase interna, que es la vapor, el radio lo podemos definir para la fase vapor. O sea que cuando ustedes tienen un sólido poroso, es muy probable que tengan líquido aún por debajo de la presión del equilibrio líquido. Un sólido poroso puede ser una esponja lo suficientemente fina. ¿Alguna consulta sobre la ecuación de Kelvin? ¿Les queda un problema para hacer? Un problema que creo que en realidad está hecho, o sea que lo vamos a simplemente evitar. Pero después tenemos un segundo problema que no está hecho y que estamos con tiempo, hoy si no me equivoco la clase es de dos horas. La idea con estas clases de dos horas es poder recuperar tiempo debido a feriados que están conteniendo bastantes. Uno que, si miran el cronograma, van a descubrir que se me pasó. El próximo lunes aparece como que hay clase y en realidad no hay, o sea que vamos a tener que correr todo tomando esa última clase de consulta a la que generalmente no viene nadie. Igual ustedes saben que pueden consultarnos al final de cada clase o pueden preguntarnos, acusar un poco más. El aula virtual, este año el aula virtual está quieta, no sé si es que no tienen dudas o que no están teniendo tiempo. Les voy a decir que me quedé preocupado con los resultados del parcial, pero me quedé preocupado no solo con los resultados, sino con la poca gente que vino a ver los parciales y las pocas preguntas que se hicieron a nivel de aula virtual y las pocas preguntas que nos están haciendo al final de la clase. Por favor, que no pase lo mismo en este segundo parcial, cuente con nosotros. Consultennos al final de cada clase, usen el aula virtual y vengan a la última clase de consulta. Nosotros ponemos una clase de consulta antes del parcial para que se saquen esas dudas que surgen cuando están estudiando. Creo que habían seis personas en la clase de consulta antes del primer parcial. ¿Y esta vez cómo está el cronograma? La clase de consulta es el miércoles. Y el último de hoy es el miércoles. La clase de consulta va a ser el martes y posiblemente mañana. Espero que también tengan tiempo para repasar ese día. ese día y considerando esa situación de que hay un parcial al canal del otro tienen que estudiar desde antes tienen que estudiar desde antes porque si no, empiezan a aparecer triple celos a nivel de la evaluación y bueno, eso es difícil de remontar no descuiden el teórico frente al práctico ni descuiden el práctico frente al teórico las dos notas antes de que se vayan vamos a resolver la primera parte indique para agua, mercurio y benceno en que porcentaje se incrementa el valor de la presión de equilibrio líquido-vapor cuando se compara la correspondiente a gotas de líquido de 0.1 cm de radio con la correspondiente a la presión de vapor del líquido pregunta 1 a que nos referimos con la presión de vapor del líquido queremos comparar presiones de equilibrio líquido-vapor para gotas de 0.1 cm de radio con la presión de vapor con la presión de vapor del líquido a que nos referimos a radio infinito nos referimos cuando hablamos de presión de vapor hablamos de la presión de vapor tabulada yo trato y creo que todos tratamos no siempre nos sale de decir presión de equilibrio líquido-vapor cuando hablamos de condiciones particulares la presión de vapor es una presión de equilibrio líquido-vapor pero la tabulada corresponde a radio infinito bueno es una explicación de cual de las ecuaciones querimos hoy Kelvin o Yambla-Plas para contestar la pregunta van a buscar que diferencia de presión hay entre el interior y el exterior de la gota cómo cambia esa diferencia de presión entre el interior y el exterior de la gota o van a buscar cómo cambia la presión de equilibrio líquido-vapor ante una variación de radio segunda opción ¿verdad? y la segunda opción ¿cuál de las dos ecuaciones la da? ecuación de Kelvin bien hablamos de mercurio, agua y benceno el benceno se los dejo todo para ustedes simplemente se trata de una aplicación de la ecuación de Kelvin directa queremos a ver qué es lo que nos piden en qué porcentaje se incrementa no nos están pidiendo la nueva presión de vapor nos están pidiendo en qué porcentaje se incrementa no vamos a perder medios puntos por no leer la ley entonces vamos a pensar en el porcentaje en el que se incrementa ojo me están pidiendo porcentaje de incremento me están pidiendo delta P sobre P bueno el logaritmo de P sobre P es igual a dos gamas volumen molar de líquido por R sobre R de radio el radio si no me olvidé era de 0,1 centímetro temperatura estaba en la letra no puedo creer medio punto menos y R es de es la constante de los gases volumen molar de líquido para el caso del mercurio es bueno no recuerdan el volumen molar no siempre está tabulado pero el volumen molar se vincula con la densidad a través del peso molecular sobre densidad por tanto en el caso del mercurio es de 14,7 centímetros cúbicos por metro y el coeficiente de tensión superficial de 435,5 2 por 435,5 por 14,7 los datos que tuvimos sobre 8,31 293 acá apareció la temperatura por 0,1 ¿qué cuidado hay que tener cuando trabajamos con estas ecuaciones? el radio me lo pueden llegar a dar hasta en nanómetros o en micrómetros o en milímetros o en centímetros como es este caso la constante de los gases 2 el número que me acuerdo es más fácil 0,082 8,31 tengan mucho cuidado con la coherencia y las unidades el usar unidades incoherentes puede llegar a llevarlos a disparates a valores que no solamente están mal sino que además son incoherentes si el valor nada más está mal es el error de cuenta si hay una incoherencia que no fue señalizada en el estilo de este valor no puede ser debe haber alguna cuenta mal que está analizado como incoherencia una constante de equilibrio negativa anula todo el problema ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con el análisis dimensional yo aconsejo llevar todo a un único sistema de unidades y trabajar con ello suelen ser los principales errores que aparecen en este tipo de problemas hay dos grandes errores que aparecen en este tipo de problemas uno me hablan de un cambio de radio y hablan la plaza y no hay forma de necesitar meter cosas en la ecuación de la plaza que no tienen iniciativo porque no supieron identificar como un caso de aplicación de la ecuación de la plaza y el otro es el problema de las dimensiones bueno en el caso de gotas de 0,1 cm para el mercurio la relación P sobre P0 es de 1.000000 52 nos pedían de esta P sobre P que pasa a ser de 5 con 26 por 10 a la menor por ciento así que lo que les decía no se preocupen todo lo que aprendieron hasta ahora sigue siendo válido la relación de presiones de vapor para gotas para gotas bastante chicas porque estamos hablando de 0,1 cm de radio sigue siendo válido no hay grandes variaciones a menos que estemos hablando de radios extremadamente pequeños el problema para el agua es el mismo porque se tendría en la letra lo que pide es en qué porcentaje se incrementa el valor de la presión no se estoy pidiendo en cuánto se incrementa le estoy pidiendo la relación porcentaje de incremento es una forma de plantear este problema que fue provocado bueno y les queda para la clase próxima un problema que vamos a leer pero me gustaría empezar la clase con gente que participe y haya pensado el problema vamos a pensar en un recipiente cerrado parcialmente lleno de líquido pero presenta varias gotas en la superficie interior del recipiente ¿han visto casos así? fácil vamos llevando un tacho tapado sellado y tropezamos se nos bajitó todo salpicó lo vamos a dejar sobre la mesa y cuál es la pregunta ¿qué ocurre con el transcurso del tiempo? ¿a qué nos referimos? ¿vamos a seguir viendo las gotas en las paredes? ¿van a formarse más gotas? ¿se va a empañar todo? ¿se va a formar una niebla en el recipiente? ¿vamos a tener una situación final de interfase plana con paredes totalmente secas? la pregunta es ¿qué ocurre con el transcurso del tiempo? pero lo principal de esta pregunta que puede llegar a resolverse por recordar una situación similar o por la impisión que todos la tenemos y es además la impisión que se definía en esta facultad así que es muy probable que por la impisión lleguemos al preguntado lo más importante que aparece acá es el explique así que por favor pónganle un círculo subrayenlo cagilantéenlo con color como quieran pero vamos a empezar la clase con el abastecenlo con las abastecenlo abastecenlo así que